¿Qué es la política de la izquierda? Hay algunos que plantean que combatir frontalmente al nacionalismo también polariza. Yo creo que es sin duda el primer vector de polarización que hay en España. La derecha española creo que inteligentemente, pero de una forma muy peligrosa, acepta el choque de trenes. El poder de Twitter, la influencia de Twitter se ve en los procesos políticos. La información, entendieron muy bien que era poder. Yo creo que la conversación pública española es especialmente primaria. En realidad yo ya diferencio entre los que defienden libertades para todos y los que las defienden solo para los suyos. La libertad de expresión no tiene ningún partido en España que la defienda. Pasas ya a defenderte, no, no, yo no estudié esto. El problema es que hubo un momento, hubo una ventana de oportunidad en España entre el año 2014 y 2016 en el que hablamos de esto. El propio sistema no cumplió aquello que había dicho. Para poder polarizar necesitas recordar que el otro polo existe. Tuvo la sensación de que ya no se podía ir más allá. ¿Cómo llega un político a eso? Por un lado esperanza, por otro lado miedo. Es muy importante empezar siempre por el principio y el principio es que los humanos estamos diseñados psicológicamente para el conflicto. Ya está. Proveller. Supongo. Subtitulado. 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 Subtitulado.